Viniste azotando las nubes con tu abanico de plumas Trajiste el diluvio a este cuerpo que todavía rezuma la espuma del mar Viniste enviada quizá por las musas de antaño Que saben que guardo su hechizo como oro en paño Un baño de miel recorrió mis adentro Sólido, tímido, lento Desde el silencio imposible Desde esa luz invisible, sutil y fugaz que derraman tus dedos Viniste fundiendo el acero que recorría mi diente Dejaste un cubículo hueco y vacío en mi estómago indepne, inerte Tú tendiste en el patio interior de mi mente tus bragas Bailaste apacible descalzo sobre mi alma Después de la calma siguió la tormenta Cruenta, brava, violenta Desde los cerros más altos Desde el afán por barrer los prejuicios que degradaban mis fuerzas Mis ojos miraban tu esencia tras el cristal de mi mundo Mis dientes metían mordiscos a los relojes nocturnos Mi olfato sucumbía ante el sudor Se deleitaba ante el aroma indescriptible de tu danza inmaterial En la brisa que venía despeinando el odio de ver La luz azul del mar frente al amanecer Tras los pétalos errantes que llegaron a mi habitación Te vi danzar sobre el hielo de mi corazón Pudiste encontrar la ventana donde posaba mis labios Jugaste a buscar las palabras que aunaban los ecos tangibles de lo imaginario Trajiste tu boca a mi piel con tu voz de canela Pudiste mi flaca estructura y el flágil esquema que justificaba el dilema inconcluso Ilógico, estéril, absurdo Que limitaba mi entrega absoluta Que reprimía los cambios de las rutas Y osaba a mi alma extraviarse en tu rumbo Viniste de la vía junto a un huracán de insectos salados Posaron su exótica forma sobre mi pecho Vacío, maltrecho, horadado Llenaron mi espacio de luz, de energía y de flores Y ahora percibo mi mundo recuelto en colores En los albores de mis sentimientos Supe mirar hacia el viento y pude acertar a encontrar mi comijo Tras el cristal de tus ojos furtivos Cubiertos de duda y carentes de tiempo La luz situó su fulgor en la sombra valdía Crecieron entonces las noches junto a la paz de los días Viajé hasta el horizonte inmemorial Me despedí de la cordura y navegué con el presente como aval En la brisa que venía despeinando el odio de ver La luz del mar frente al amanecer Tras los pétalos errantes que llegaron a mi habitación Te vi danzar sobre el hielo de mi corazón En la brisa que venía despeinando el odio de ver La luz del mar frente al amanecer Tras los pétalos errantes que llegaron a mi habitación Te vi danzar sobre el hielo de mi corazón